Oye, ¿eres un chiquillo Romeo? ¿Se llama? ¿Puede ser? Joder, nombre increíble, nombre increíble. ¿Te ha cambiado alguna perspectiva desde que sois padres o os ha cambiado alguna perspectiva del negocio, de lo que decís, de lo que hacéis? No, la verdad que no. Yo es lo que pienso que, claro que te cambia la vida cuando eres madre, pero si yo hubiese cambiado mi música a raíz de ser madre es que algo estaría haciendo mal anteriormente, ¿sabes? Entonces, no, no. Simplemente como persona, claro que me ha cambiado la vida en muchísimos aspectos, pero a nivel profesional yo sigo, no tomo en cuenta esa faceta de mí, el ser madre para hacer mi música en absoluto. Y has dicho como madre, nos dicen como tenemos que ser. ¿Te han dicho alguna cosa de hombre afloja? No, porque no se atreven a decírmelo, pero sé que... ¿Qué se piensa? Claro, claro. Pero no, la verdad que nunca he visto así. La gente al final supongo que tiene un cierto respeto o a mí no me llega o yo no me doy cuenta, pero no, yo qué sé. Es que eso también es otra cosa de la que ha cambiado, ¿no? Antes la mujer, cuando tenías hijos ya, pues te quedabas en casa y poco a poco, pues claro, todas las mujeres, pues la mayoría al final retoman su vida y ya está. Y este es mi trabajo y no tengo por qué... Es lo que digo, si lo cambiase es que antes lo estaría haciendo algo feo o algo malo, ¿sabes lo que te quiero decir? Una cosa es que mi música no sea para niños y otra cosa es que dejar de hacerla porque tenga un niño en casa. Ya, tío. ¿Y eso claro? ¿Tú lo has notado? No, es que a ver, es que a mí me ponen constantemente en Instagram. Y si esto lo viese un niño, coño, pues ¿por qué le estás dejando al niño que mire Instagram, sabes? Es que Instagram no es para los niños, es que lo que yo hago no puede cambiar. No, ese es el problema, ese es el problema cuando hay, o sea, es totalmente el problema de casa, ¿no? Si permites que tu hijo, como cuando me dicen a mí, pues si tu hijo entiende mil letras, no sé, no sé, algo habrás hecho. Algo estás haciendo tú mal, pero yo sé que le doy muchas vueltas, o sea, lo pienso mucho y mentiría si dijera que no me preocupa, que cuando mi hijo sea mayor y ponga mi nombre en algún buscador. Yo también mentiría si digo que no me preocupa. ¿Y tú qué piensas? Yo es que solo llevo regulinchis. Pues sí, yo estoy esperando a que pase el momento para ver, pero no sé, a ver, yo pienso, sí que pienso que hay una parte que es eso, que es como que nosotros estamos, o sea, nosotros lo estamos viendo como muy desde dentro, pero tenemos que pensar que, pues por ejemplo en mi caso, el trapos es algo guay para los jóvenes, para los chiquillos, o sea, lo que te quiero decir. Y ellos mismos están mucho más avanzados, eso también lo intento pensar, sabes, que mis prejuicios no son los que van a tener ellos. Con las mismas llega el momento y son ellos, o sea, yo qué sé, yo sé de muchas historias, pues esos de niños que te sorprenden con las cosas que te dicen o cómo funcionan ellos ahí en el colegio, de las cosas que no son tan, no son lo que nosotros hemos vivido, ¿sabes? Nosotros a lo mejor de pequeños sí que teníamos ese, pues tu madre y tal, pero yo, me da a mí que con las mismas llega ese momento y con esa generación no es así, ¿sabes? Claro que habrá un momento que te diga, pues tu madre es una puta, siempre habrá algún listillo. Hombre, sería increíble que la respuesta fuera, ¿mi madre es la Zoe, la tuya? No, pero sí, está guay pensar eso. Dentro de 15 años, ¿qué van a ver? Pues a lo mejor tienen la cabeza en otro sitio. Es otra cosa, yo creo que sí. Y también eso es lo bueno de abrir camino, que cuando abres camino te llevan más hostias, pero es verdad que dejas el terreno más guay también para el cliente. Claro, total, ¿no? Y que en la sexualidad, por ejemplo, también creo que pasa lo mismo, como que los niños, los chiquillos ahora tienen otra visión y son como, que no me gusta decir ni más abiertos, ¿sabes? Porque no es cuestión de ser abiertos, simplemente entienden el mundo de otra manera. Ya. Diferente a la nuestra, entonces confío en que eso hará que... Y luego, pues eso, que si no es porque tu madre es tal, es porque tu padre es cual, y si no es porque tal, o sea, siempre va a haber algo que sacar, y si no es por tu físico, y si no es por, ya sabemos, como son los niños también en ese sentido, formar a parte de, o sea, no hay marcha atrás, su madre es quien es, entonces tendrá que, tendrá que sobrellevarlo y como yo confío en lo que hago y tal, pues considero que lo que tiene es una suerte más que otra cosa. ¿Ya ha ido a algún concierto él? Pues no, mío viene ahora, mañana viene el primero. Es el primero, ¿eh? Sí. Es la primera vez que se ha interesado. ¿Le vas a dar un speech antes de entrar? Ya veré, ya veré. Puede que sí. ¿Que es en Madrid o qué? Sí, mañana es. ¿Está lleno ya? Sí, bueno, a puntito creo, no sé si queda alguna. Bueno, si no estás escuchando, ¿dónde es? Porque vengo a seguramente. Es en La Riviera, a las 9 de mañana. ¿Y tu chiquillo cuántos años tiene? Siete. ¿Y entonces cómo arranca el concierto normalmente? ¿Tú qué haces ahí para arrancar? ¿Ves que te vas a tener que cambiar algo en plan? ¿Te vas a censurar? Métete ahí. No, 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 porque ahora ya mi concierto es esta, o sea, ahora hay una producción como mucho más preparada, presento mi nuevo disco. Pensé que iban a salir los cantajuegos. ¿Quién te los cantajuegos? Sí, claro, como de repente todo blanqueado, ¿no? Pitidos de censura todo el rato, ¿no? Sí. Hombre, pero tú en algo andanidad, tú, claro. A ver, tío, no es que estaba pensando que cuando estuvimos con Estiando el Chicle en el Within Center y además yo hacía una sección, mi hijo fue a verme, mi hijo tiene 6 años, tenía 5 ahí. Bueno, o tenía 6 ya, no lo sé. Bueno, da igual. Y yo hice una sección que se llamaba 100 señales de puta, de cómo detectar a una puta con 100 señales. Entonces, vale, mi hijo al día siguiente se pasó toda la mañana diciendo, puta coño lesbiana, puta coño lesbiana, porque era como el resumen de lo que había escuchado en Estiando el Chicle, tía. Y entonces es que iba así por el pasillo de casa y yo, bueno, es posible que algo bien estemos haciendo. Se quedó con lo bueno. Sí, sí, de nuevo. ¿Cómo definirías el show? ¿Cómo definirías el show? Puta coño lesbiana, chúpate esa, bollero. O sea, es el show de mi hijo haciendo una crítica. O sea, bueno. Chulísimo, chulísimo. ¿Y estás nerviosa por mañana? Un poco, sí. ¿Más nerviosa porque presentas disco o porque viene tu hijo? Porque viene mi niño. Qué bueno eso, ¿eh? No, y también porque es un show nuevo, bastante preparado, he ensayado mucho y entonces como normalmente yo siempre he sido más punky, más de improvisar, pues esta vez quiero cumplir con muchas cosas que he preparado y entonces pues claro te provoca un poquito más de... Y luego que Madrid pues es ciudad donde hay mucho fan y no sé, quiero estar a la altura.